Frankie Muniz de Malcolm in the Middle creció ante el ojo público desde su exitosa serie hasta sus papeles en Agent Cody Banks y Big Fat Liar, pero últimamente ha mantenido un perfil bajo. Esto es lo que Muniz ha hecho desde que dejó de ser Malcolm. Tras la emisión del último episodio de Malcolm in the Middle en el 2006, los fans estaban ansiosos por saber qué haría después. Antes de su tiempo en Hollywood, él se dedicó al teatro, y así fue que empezó a aparecer en anuncios publicitarios y a conseguir sus primeros papeles en el cine. Frankie llevaba seis años interpretando a Malcolm y ya estaba preparado para alejarse un poco de las cámaras. Cuando terminó su carrera como Malcolm, dijo, no había hecho nada más que trabajar por 12 años seguidos. Tanta demanda sería bastante difícil de manejar para un adulto, pero mucho más para un actor tan joven. Él no abandonó Hollywood por completo, pero redujo considerablemente su agenda, haciendo más que nada apariciones cortas en el shows de TV o películas. Tras el rodaje de Agent Cody Banks 2 en el 2004, pensó en conseguir papeles más maduros, pero admitió que la transición fue todo un reto. En una entrevista con About, el actor comentó que supuso que al volverse adulto empezaría a conseguir papeles más maduros, pero no fue así. Él dijo, no es que esté preocupado, pero he pensado mucho en que realmente tengo que hacer algo en este momento para romper mi vieja imagen. Necesito hacer algo diferente. Pero Muniz tuvo problemas para lograrlo, ya que, después de hacerse tan conocido por sus personajes anteriores, no era tomado en serio para otros papeles. Por ejemplo, en el 2007 cambió de rumbo con un papel en la comedia romántica My Sexiest Year, que recibió críticas mediocres, y apareció en Extreme Movie en el 2008 con críticas aún peores. Con el tiempo, decidió emprender una nueva pasión que sorprendió a todos. En el 2001 condujo el auto de seguridad en el Toyota 500, y en el 2004 ganó el Toyota Pro Celebrity Race. Sin embargo, sabía que no podía compaginar la actuación con las carreras. En el 2006 decidió dejar de actuar por un tiempo, declarando a BBC News, Quiero querer actuar. Y ahora mismo, quiero hacer carreras. No puedes hacer ambas cosas, porque si lo haces, no pasas suficiente tiempo en el auto. Esta no fue una decisión impulsiva. Pasó mucho tiempo entrenando para ponerse al volante e impresionó a sus instructores. Compitió con Jensen Motorsport y consiguió elogios del jefe del equipo, Eric Jensen, por su desempeño en las pruebas de pretemporada. Compitió por varios años, terminando su carrera deportiva en el Toyota Pro Celebrity Race en el 2011. Mientras corría, Muniz tuvo un accidente y se lesionó gravemente. Como dijo en Dancing with Stars, tuve un accidente, me rompí la espalda y me lesioné las manos y las costillas. Tardó bastante en recuperarse, y hasta hoy siente los efectos de esas lesiones. Admitió que él y su pareja de baile, Whitney Carson, hablaban de sus lesiones todo el tiempo durante los ensayos, porque él sentía que tenía el cuerpo viejo y lamentable de una persona de 71 años. Pero no dejó que sus problemas pasados le impidieran buscar otras oportunidades emocionantes, y se sigue considerando una persona activa y atlética. A los siete años, él sufrió su primera conmoción cerebral mientras jugaba al fútbol, y desde entonces ha sufrido ocho más. Más tarde, empezó a sufrir de pequeños ataques que le daban miedo, y él cuenta que fue a emergencias alrededor de 15 veces diferentes debido a estos. El hecho de que sobreviviera a su primer accidente cerebrovascular no fue más que un milagro. Se dio cuenta de que algo iba mal mientras conducía su motocicleta, y aunque perdió la visión, consiguió llegar hasta su casa junto a su familia. Hasta el día de hoy no tiene una respuesta clara del porqué tiene estos episodios. Siempre llevo una vida saludable, y dijo para Entertainment Weekly, En su mayor parte, Múniz no ha tenido complicaciones a largo plazo por sus ataques, pero ha tenido que lidiar con un contratiempo, la pérdida de memoria. Admite que hoy día no recuerda mucho de la época en que hizo Malcolm in the Middle. Múniz dice que en su mayor parte su pérdida de memoria no le molesta, y que, aunque lidiar con estos problemas de salud puede ser difícil a veces, opta por enfocarse en lo positivo. Su esposa, Paige Price, incluso le ayuda a recordar las cosas que han hecho juntos escribiéndolas en un diario. Como dijo para People, Solo sé lo que es ser yo. Y si no dejo que me moleste, solo trato de vivir la vida lo mejor posible. Trato de aprovechar mi tiempo. Tengo mucho que apreciar en mi vida. Múniz tiene una gran variedad de intereses. Además de la actuación y las carreras, también le apasiona la música. Empezó a tocar la batería a los 12 años y siempre lo vio como un hobby y un respiro momentáneo de la atención pública. En el 2012, decidió tomarse un descanso de su carrera de piloto para dedicarse a la música profesional. Se unió a la banda You Hang Up como baterista cuando eran desconocidos. Todo comenzó con un mensaje al azar de Aaron Brown, el vocalista y guitarrista de la banda, según contó a Penn Life. Aaron me llamó y me preguntó si estaba interesado en tocar con ellos, ya que sabía que yo tocaba la batería. Le dije, No solo quiero tocar con ustedes, quiero ser parte de la banda. Más tarde, Múniz pasó a tocar la batería con la banda King's Foil, y en el 2017 cambió de rumbo y se hizo manager de la banda Astro Lazo, llevándola de gira con We the Kings. Aunque hace mucho no actúa, nunca se ha alejado de la industria. Desde que terminó Malcolm in the Middle, ha participado ocasionalmente de programas de televisión y ha aparecido en papeles secundarios en películas. Pero la mayoría de sus películas no han recibido buenas críticas. En el 2016 actuó en Another Day in Paradise, que contaba la historia de dos niñas que ayudan a su padre viudo a aceptar la muerte de su mamá. En el 2018 protagonizó la película de terror The Black String. A los críticos no les encantó esta película, pero su actuación se ganó algunos elogios. La crítica Brittany Witherspoon escribió, Elevar ese guión tan poco original y simple no es tarea fácil, pero Múniz lo hizo sin esfuerzo. Múniz se mudó a Arizona porque quería alejarse de Los Ángeles, y dijo para Penn Life, Siempre digo que salir de Los Ángeles y mudarme a Phoenix me salvó la vida. Más tarde se estableció en Scottsdale con su pareja, Paige Price, con quien se casó en el 2019. A ellos les encantó lo única que era esa zona, y también el estilo del Viejo Oeste. Pero dice que los nuevos desarrollos de la ciudad le han hecho sentirse preocupado por el futuro de Scottsdale, opinando en una entrevista con AC Central, Se está convirtiendo en una especie de mini Los Ángeles. No es que quiera criticar a Los Ángeles, pero me mudé aquí porque me encanta lo que hay aquí. Espero que no crezca demasiado y pierda parte de su encanto. Múniz y Price compraron outrageous olive oils and vinegars en Scottsdale, Arizona, y se convirtieron en propietarios de este pequeño negocio. Pero él no se limitó a contratar a personas para que manejaran la tienda por él, sino que adoptó un enfoque muy práctico, embotellando, etiquetando y sellando todo ellos mismos. Como explicó en una entrevista con AC Central, Es mucho trabajo, pero es realmente gratificante cuando la gente viene y les gusta el producto. Ellos estaban realmente orgullosos de sus aceites de oliva y otros productos que pusieron en las estanterías, y vendieron la tienda en el 2020. En septiembre del 2020, Múniz y Price anunciaron emocionados que iban a ser padres. La pareja reveló a sus fans que darían la bienvenida a un niño en su familia. En el anuncio, él dijo, Aunque seguimos creyendo que son los pequeños momentos en medio de los grandes los que te hacen sentir más feliz, nada se compara con escuchar el latido de tu bebé. A partir de ese momento, el enfoque de su vida cambió por completo. Enseguida empezó a sugerir nombres para el bebé y a imaginar cómo sería el futuro de su hijo. La pareja dio la bienvenida a su hijo más el 22 de marzo del 2021. Y ahora parece que se centrará en pasar mucho tiempo con su familia y disfrutar de la paternidad. Los fans se alegrarán al saber que, a pesar de haberse alejado de Hollywood, no tiene intención de retirarse completamente de la actuación. A principios del 2021, tuvo un papel de invitado como Corey Harris en la serie The Rookie. También hará de un ayudante de sheriff en la película Hot Bath and a Stiff Drink 2, y tiene un papel en Road to Capri, una comedia sobre dos hermanos que sólo descubren que están emparentados una vez que su padre muere. Aunque tal vez Múniz nunca le dedicará tanto tiempo a la actuación como antes, lo más probable es que lo sigamos viendo en Hollywood. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus estrellas infantiles favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.